Ana Ana Necesito que me digas qué pasó Ana ¿Me escuchas? Necesito que hables ¿Qué viste? Yo solo escuché un grito Me asomé por la puerta Y lo vi bajando las escaleras Le supliqué que no lo hiciera Pero le enterré el cuchillo Una y otra y otra vez ¿Pero quién? Dame un nombre ¿Lo viste? ¿Quién fue? Lo siento No lo vi bien Él salió corriendo por la puerta Y yo solo quedé en shock No lo vimos